Bueno, muy buenos días a toda la audiencia regional de Archimedio del Interior, AM 1570, FM Alegría 104.7 y Alegría TV para toda la región. Bueno, y el país del mundo también. La tenemos aquí a Soles Sandoval, encargada de Cultura de la Comuna de Luis Palacios. Bueno, nos va a estar explicando sobre la invitación para este sábado, para todos los chicos, el Periplo Colectivo de qué se trata, que se está haciendo en todas las comunes y municipios de la provincia de Santa Fe. Así que un saludo a la Secretaría de Cultura e Innovación para la gente que nos está informando información toda la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Soles? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Estamos filmando todo, ¿viste? Completito. Estamos filmando, sí. Sí, decime un poquito de qué se trata. Bien. Bueno, Periplo Colectivo es un programa de la provincia nacional del Ministerio de Innovación y Cultura, como bien vos decías. Y se trata justamente de la provincia baja colectivos a las diferentes comunas, a las diferentes localidades. Sí. Y realiza, tiene un itinerario bajo un colectivo y, por ejemplo, lleva a pasear a familias o a diferentes personas a Rosario. Por ejemplo, al Monumento, a la Isla de los Inventos. Bueno, en este caso, nos bajan un colectivo para el faube el 24 de septiembre. Sí. Y en este caso, bueno, los afortunados van a ser los niños del Jardín Matamal, de tres anitos, que justamente con la Seña Yor habían planeado un viaje a largo plazo. Y, bueno, justamente se nos da este programa, así que, bueno, lo vamos a estar aprovechando de esta manera. Perfecto. Aprovecho la oportunidad para saludarlo a nuestros amigos de Fuente, también, como lo están haciendo en todos los pueblos. Sí, en todos los pueblos. A Norberto Contrucci, ahí un saludo, entonces. Y, bueno, los invitamos a todos que participen de esto. Claro, tal cual. O sea, la idea es que, bueno, estos colectivos vuelvan a venir a la localidad para que se inscriba el que desee, el que desee pasar una tarde linda en Rosario y conocer ciertos puntos importantes de la ciudad. Perfecto. Muy importante, ¿eh? Difuntir la cultura. Sí, sí, muy importante. La verdad que sí. Y, sobre todo, justamente esta... Ahí está.